Gonzalo Addis y Armando Gandini, semifinal en esta Copa Mangú 2013. No tuvieron buenos resultados en sencillos, pero ahora se han unido y han alcanzado la etapa de los cuatro mejores en el torneo. Gonzalo, ¿cómo te sientes con el resultado que has obtenido hasta ahora con Armando? No me lo esperaba, la verdad. Muy bueno y ojalá podamos ganar mañana. ¿Cómo se ha sentido en la cancha? Bien, bien, me gustan estas canchas. ¿Y la química que has tenido con Armando? Ah, perfecta. Armando, ¿y tú cómo te has sentido? Bueno, jugamos, estamos jugando muy bien, dobles los dos juntos, lo complementamos bien. Estamos jugando un gran tenis, hoy comenzamos un poquito lento, pero podemos sacar lo mejor y ganamos. ¿Satisfecho con este resultado en dobles? Más que satisfecho, no me lo esperaba. ¿Esperabas? Tal vez un poquito más sencillos. Sí, esperé un poquito más sencillos, de sacar lo mejor de mí en ese sencillo, pero metí mano en el doble. Y salimos adelante. ¿Y cómo se sienten para allá a la semifinal, Gonzalo? ¿Cómo se sienten? Bien, bien. Nos toca la siembra a uno. ¿Confiados? Ellos, tal vez. Ahora nada más a ponerle y a dar todos los tenis que tenemos. ¿Y tú, Armando? Vamos a jugar nuestro juego, como vemos que está jugando. Vamos a esperar a que las cosas salgan bien. Perfecto. Muchas gracias y suerte. Gracias.